Saludos queridos, soy Crión del Servicio Magnético. Antes de empezar con cualquier enseñanza, quiero estar quieto un momento. Quiero volver a energizar el séquito que ha estado aquí. Están todavía aquí. Algunos de ustedes pudieron sentirlo hoy a la sala, los han sentido. Y sabíais que el séquito todavía estaba aquí. Estas cosas esotéricas son energéticas. Se necesita un discernimiento, una sensibilidad. Igual que el mensaje que seguirá. El séquito es benevolente. No está aquí a la espera de cosas de ustedes. Es un grupo, diría. Si podéis denominar a la energía multidimensional grupo. Todo está combinado, fusionado. Os conoce a vosotros y a ellos mismos. El séquito es específico para esta sala. Y está aquí observando y participando con cada uno de nosotros. Está aquí para dar apoyo. Si tuvieses un pensamiento, una intuición, un despertar. O una sanación. Está lista para llevarlo adelante. Puedes decir que este es un buen momento y lugar para tomar decisiones. Sobre tu relación. Contigo mismo. Con Dios. Con otros. Con otros. Anoche empezamos una canalización. Y hoy la terminaremos. El tema. Son los siete atributos del nuevo humano. Bueno, hay muchos más que siete. Pero esto va con relación a estas dos canalizaciones. Para los que estáis aquí. Y necesitan oírlo. Esta es la forma de canalización. Porque responde a la energía del momento presente, del ahora. Hay centenares de trabajadores de luz delante de mí. Esta es la energía a la que nos dirigimos. Desde el momento que se sentó mi socio. Ayer. Hasta hoy. Tiene que ver con la energía de los que están sentados frente a mí. Estoy hablando a ti. Sé lo que traes aquí. Conozco las energías. Y veo la alegría y la celebración entre todos ustedes. Conozco vuestros nombres. Conocemos vuestros nombres. Vemos algunas de las frustraciones. Y los desequilibrios que éstas causan. Vemos eso. De formas benevolentes. Queremos llevarles de la mano. Y corregirlo junto con vosotros. Viviréis más tiempo. Con una expresión y una actitud alegre. Ayer os comunicamos cuatro atributos. Del nuevo humano. Y eran fácilmente comprensibles. Porque eran lineales. Se podía hacer una lista de los cuatro atributos. Y categorizarlos incluso. Pero hoy no podremos hacer eso. En el conteo lineal hasta siete. Quedan pues tres. Pero no son exactamente así. Porque los tres atributos restantes se encuentran en un círculo. Un círculo interactivo. Y los tres conjuntamente representan un enigma. Un acertijo. Un acertijo que incluye relatividad. Una cosa afecta a la otra. No podemos enumerarlas. Ahora lo intentaréis. Porque lo que tenéis es una mente lineal. Pero de verdad. El concepto es circular. Así yo puedo enumerar los tres atributos. Pero quiero que imaginéis un círculo. Y todos los tres atributos están en el centro del mismo. Si influyes sobre uno, influirás sobre los otros dos. Parecen ser tres temas diferentes, pero no es así. Incluso al nombrarlos. Cosa que debo hacer. Estableceréis una linealidad sobre qué esperar, qué es lo que viene después. Sobre la base de los nombres que os voy a dar. Pero no se puede hacer esto. Porque no es lo que pensáis que es. Estos son los tres atributos. En el círculo. Que es un enigma. Relaciones. Energía de la tierra. Energía de los ancestros. Están juntos. Si hablamos de uno. Hablamos de todos. El nuevo humano. ¿Cuál es tu nueva relación? Comencemos. ¿Cuál es tu relación con tu Akash? ¿Lo tienes? ¿La tienes? El nuevo humano tendrá esa relación. El nuevo humano tendrá recuerdos de la energía de su pasado. Un recuerdo con el que contaremos para ayudarnos. No un bloqueo. Es una relación. Con vosotros mismos. No obstante. Os he dicho que tú eres tu propio ancestro. Piensa en ello. Si has reencarnado en el mismo lugar una y otra vez. Es muy probable. Que seas parte de tu propia genealogía familiar. Que seas parte de tu propia genealogía familiar. Por tanto tú eres tu propio ancestro. Y por tanto te preguntamos cuál es tu relación con los ancestros. Algunos de ellos son vosotros mismos. ¿Cuánto tiempo te has estado reencarnando en esta misma zona? ¿Cuál es tu relación con ellos hoy? Con el Akash. Con el Akash que contiene todos estos tres atributos. ¿Y si hubiera más? ¿Y si fueran de distintos sexos? Hay intelectuales entre nosotros. Que intentarán desmontar este concepto. Y confundirán la biología con el Akash. No estamos hablando de antepasados biológicos directos. Ni tampoco como familia kármica. Tu Akash está separado. De tus antepasados biológicos. Pero ocasionalmente. Se superponen. Ocasionalmente. A veces. You might even be. Your own great grandfather. Incluso ser tu propio bisabuelo. ¿Estás confundido ya? ¿Cómo te relacionas con esto? Vamos a ampliarlo. ¿Cuál es tu relación con las estrellas? ¿Tienes una relación con las estrellas? ¿Te has aislado? ¿Te has aislado tanto como para pensar que eres sencillamente o simplemente de la Tierra y nada más? ¿Crees que has evolucionado del polvo de la Tierra? ¿Te sorprenderías? ¿Porque en esto que denominas tu ADN multidimensional? Literalmente está el polvo de las estrellas. ¿Es posible que tengas familiares que no están en el planeta? We speak of seed parents. Hablamos de padres semilla. A benevolent group who seeded you. Un grupo benevolente que plantó una semilla. Combine your DNA with them at the right time. Y que combinó el tu propio ADN con el de ellos en el momento apropiado. De tal forma que no eres enteramente del planeta Tierra. ¿Cómo te sientes con respecto a esto? ¿Es demasiado extraño? Déjame decirte. Que el nuevo humano estará tan cómodo con esto. Y se unirá a muchos ancestros indígenas. En la creencia de que la energía de las siete hermanas pleyadianas es la energía semilla que ha florecido en la Tierra. Y vamos a un paso más allá. Si eso es verdad. ¿Tuvieron ellos semillas? ¿Las recibieron de otros sistemas estelares? ¿Son parte de tu Akash? ¿Es tu Akash humana limitada a las vidas de la Tierra? ¿Personal está limitado a tus vidas en la Tierra? ¿Porque si tienes las semillas de seres de las estrellas? ¿Es también parte de tu Akash? ¿Y si lo fuera? ¿Qué pasaría con sus semillas? ¿Quién les dio a ellos las semillas? ¿Es posible que ellos recibieran también semillas desde otros sistemas? Así fue. Lo hicieron. ¿Y esos otros sistemas? ¿Tuvieron ellos semillas? ¿Recibidas de otros sistemas? ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Esto lo hemos dicho antes. Que el planeta Tierra es joven. Somos los nuevos. Y las semillas que habéis recibido de las estrellas son antiguas. Mucho, muchísimo más viejas que la humanidad. Por tanto, pensad en esto. ¿Quiénes sois? ¿Qué hay en vuestro Akash? ¿Y qué si eres intemporal? No solo una antigua alma de la Tierra. ¿Y qué si eres un alma universal? ¿Y qué si fuera verdad que te aportaría hoy en día? Porque lo es. En tu interior. Radica una conciencia creciente. De que tú vienes de las estrellas. Y que de la misma fuente creativa del universo. El nuevo humano. Se sentirá cómodo con eso. Pero las cosas se complican. ¿Cuál es tu relación con el planeta? El planeta Tierra. Y no estamos hablando aquí del polvo de la Tierra misma. Porque el planeta tiene una energía de benevolencia. Que obra conjuntamente con la conciencia de la humanidad. Gaia. Gaia. Hermosa Gaia. Hermosa Gaia. Algunos de vosotros lo sabéis. You'll go into the countryside and feel it and it speaks to you. Vamos al campo y lo sentimos. Nos habla. Sit down by a tree or perhaps the water. Nos sentamos a la sombra de un árbol o a la orilla de un río. And at some level it whispers to you. Y en algún nivel nos susurra cosas. We know you. Nos conocemos. All is well. Todo está bien. Gaia knows you. Gaia te conoce a ti. What is your relationship? ¿Cuál es tu relación? Many of you have none. Muchos de vosotros no tenéis ninguna. El nuevo humano sabrá. We have told you about Gaia's influence on your consciousness. Os hemos hablado de la influencia de Gaia sobre vuestra conciencia. Yo soy Kryon, el maestro magnético. Y esto es porque hablamos del entramado magnético del planeta. Como necesario para tu conciencia. Y cuando empezamos las canalizaciones. Hace ya más de dos décadas. La primera información que os dimos. Fue que el entramado magnético cambiaría y se desplazaría. Y empezaría a dar lugar a habilitar una nueva conciencia humana. Una nueva naturaleza humana. Un espíritu en evolución. Y un nuevo ADN. El ADN multidimensional. Cuestros elementos químicos pueden ser idénticos al microscopio. Pero la energía que contienen será diferente. Esto es Gaia. Gaia tiene que ver con tu conciencia. ¿Hablas con Gaia? Ahora déjame proponerte lo siguiente. Tus ancestros sí que hablaban. ¿Cuál es tu relación con tus ancestros? No aquellos que has sido en el pasado a través de tu Akash. Sino los biológicos. Que han estado aquí hace miles de años. ¿Sabías que ellos sabían sobre Gaia? ¿Sabías que celebraban lo magnético? Probablemente no lo habéis considerado, ¿verdad? Los antiguos de este planeta. En sus ceremonias. Rendían culto al norte y al sur. Y al este y al oeste. ¿Qué es lo que hacen? Están mirando los puntos magnéticos del planeta. Están sintiendo la energía del entramado magnético. ¿Sabías que muchos de los antiguos cazaban los animales? Porque conocían las líneas magnéticas terrestres sobre las que cazan los animales. Ellos dependían de Gaia para su supervivencia. De formas que ya no conocemos. Y repito la pregunta. ¿Cuál es tu relación con los ancestros? Y la de ellos con Gaia. ¿Ves el acertijo ante ti? Estos no son tres atributos. Es un círculo de tres partes. Y es bello. Yo os pregunto. ¿Quiénes sois? Sobre la base de quiénes habéis sido. Y hablando de quién seréis. Es hermoso. Las relaciones son interesantes. ¿Cuál es tu relación con la fuente creadora? ¿Crees en ella? ¿Crees que en la existencia de un único Dios benevolente? Que no te castiga. Sino que te ama. ¿Tienes aún esta relación? ¿Cuál es tu relación con el cuerpo inteligente? ¿Has hablado alguna vez con tu parte innata? ¿Has hablado a veces cosas sabiendo que tu parte innata te está escuchando? ¿Sabías que tu parte innata sabe todo acerca de tus ancestros? Tu parte innata sabe tu relación con las estrellas. Se complica, ¿verdad? Bueno, queridos, no tiene por qué ser complicado. Estas cosas son automáticas. Sin un análisis intelectual. Sin tener que dilucidarlas todas. Este círculo que acabo de describir es parte de la energía de tu propia Merkaba. Todas las relaciones, las vidas pasadas, el linaje, la energía de tierra, el conocimiento, la biología de semillas, todo esto está contenido en aquello que eres tú. Tú vas por la vida dentro de un enorme campo multidimensional que tiene un ancho de ocho metros. La Merkaba humana multidimensional es hermosísima. Si pudieras verla tal como la veo yo, verías la geometría sagrada en su interior. Esto es quien tú eres. Y nunca tendrás que preocuparte o dilucidarlo simplemente si conectas con nosotros. La cronicidad, la sincronicidad está siempre en movimiento. Siempre habrá personas para que conozcas. Siempre hay cosas buenas disponibles. Es benevolente. ¿Estás usándolo, aprovechándolo? Si empiezas a conectar de esta forma, todo lo que os hemos dado esta noche empezará a enfocarse, a acercarse cada vez más. todas estas cosas nos traemos todas estas cosas que vienen juntos en un paquete que se titula, se denomina el nuevo humano. No es nada de lo que tengas que hacer listas. Y el único motivo por qué lo hemos hecho esto hoy es para que puedas ver la enormidad de la cuestión. De lo hermoso que es esto. Imagínate la sabiduría que puede venir en el futuro. Imagínate niños naciendo con la comprensión, el entendimiento de quién pueden ser. Pueden preguntar a sus padres y los padres no sabrán. Y los niños empezarán a recordar. Es el momento de honrar a Gaia. Incluso si vives en una ciudad, puedes honrar a Gaia a través de aquello que es tu conciencia. Es el momento de honrar a tus antepasados que eres tú mismo y a todas las cosas que pueden haber sucedido. Es el momento de honrar el Akash. Las relaciones que tienes con tus vidas pasadas. Las cosas que antes eran bloqueos para ti, obstáculos, ahora serán mejoras para ti, facilitadores. Presta atención a tus sueños. Especialmente aquellos que te despiertas sintiendo magnífico y benevolente. Porque esta es una nueva energía que empieza a trabajar contigo de una forma diferente. Crión, a veces hablas en acertijos, no entendemos lo que estás diciendo. Mi mensaje es este. Would you please sit down and stop understanding? Por favor, siéntate y deja de intentar entenderlo. Do you understand love? ¿Entiendes tú el amor? No. Can you love? Can you love? Yes. Can you be love? Yes. ¿Puedes ser amado? Yes. You can't intellectualize it. ¿Verdad? Would you just sit and let these things be? Simplemente siéntate y deja que esto sea. Let them slowly come into focus. Deja que estas cosas lentamente lleguen al foco. Many of you will have what we would call the aha experience. El enfoque y muchos de vosotros tendréis la experiencia de la realización del aha. I see. I know now. Ahora lo veo. Ahora lo sé. Ahora lo entiendo. By myself. Por mi propia cuenta. Automáticamente. Porque simplemente lo dejé partir. Las mejores invenciones de la historia se han dado, se han producido cuando los inventores simplemente renunciaron, dejaron partir el puzzle. Las mejores soluciones a los problemas se dan cuando dejas de analizarlos. Esto es la naturaleza benévola del espíritu. El nuevo humano está empezando a despertar en el planeta. Los niños llevarán atributos que tú no llevabas en tu infancia. Pero el alma antigua, el alma vieja, tiene la sabiduría para crear ahora los nuevos atributos. Solo sabe que están allí. espéralos. Espera el cambio benévolo. Despiértate con esperanza. Que hoy, mañana las cosas serán diferentes para ti. Deja que la compasión sea tu guía. Estas son las cosas de las que hablamos y todas las cosas que hablamos antes se aunarán. Queridos, yo represento la fuente creadora. Yo estoy enamorado de la humanidad. Y nuevamente sabéis por qué. Y así es. ¡Gracias!